La primera invitación a Chile para el seminario en Santiago y el maestro Diego organizó el seminario en Argentina Dice que primero fue invitado para hacer un seminario en Santiago en Chile por el sabonín Eduardo Oviedo y después a venir aquí a la Argentina Dice que está muy contento de dar un seminario en la Argentina porque Argentina es uno de los países más importantes en Taekwondo Dice que le gusta mucho la gente de Argentina porque siempre entrenan, no importa la edad ni la graduación siempre que viene nos ve entrenando no importa la graduación que va a entrenar a los masters y a los cinturones de color también Dice que mañana vamos a tener un seminario con una duración de tres horas y vamos a trabajar muy rápido muchos temas pero realmente lo que él quiere trabajar son los conceptos básicos del combate Él aceptó la invitación de Gran Maestro Wimbos de ser parte del Comité Técnico del International Competition Course Dice que parte del contrato de pertenecer a este nuevo Comité de Competencia Internacional es que ninguno de los miembros pueden dar cursos en forma privada es algo similar al curso de instructor internacional pero enfocado en la competencia El primer seminario va a ser en junio en Holanda El segundo va a ser el 5 y 6 de julio en España Y dice que están hablando con Paraguay para organizar el 16 y 17 de julio Y dice que están hablando con Paraguay para organizar uno el 16 y 17 de julio ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Buena pregunta, necesito pensarlo ahora Empezó en 1985 Empezó en 1985 30 años Para mí es difícil decirlo Cuando empecé, cuando era 16 años, vine a la campeonato de la Primera Mundial Cuando empezó, tenía 16 años y fue al Primer Campeonato Mundial Y perdió la final contra Stefan Tapilato de Holanda Fue la primera vez para él y tenía 16 años Dice, bueno, esto es lo que tengo que hacer cuando fue al segundo Dice que él lo estuvo mirando, lo estuvo siguiendo Dice que en 1993, después de seguirlo durante mucho tiempo, le ganó en el Campeonato Europeo Nunca perdió el Campeonato Europeo Dice que lo ganó 6 veces seguidas el Campeonato Europeo Dice que el Campeonato Mundial de Taekwondo ganó en el año 99, en el año 2001 y en el 2003 Y dos veces salió segundo Dice que por ese motivo no sabe quién es realmente una estrella Dice que Stefan Tapilato fue la primera persona que le ganó Pero después le ganó Argentina para él es uno de los mejores países y más grandes en Taekwondo Dice que realmente tenemos mucho talento Dice que él cree que nosotros estaremos siempre en lo más alto de Taekwondo Dice que nosotros solamente tenemos que decidir ser los número uno